Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque, nuestro invitado de hoy no necesita presentación para la República Argentina, pero como sabemos que una vez que subimos el programa en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, una vez emitido en televisión, toda la región en los países de habla hispana, que nos miran mucho, así que lo voy a presentar. Hoy va a estar con nosotros Guillermo Moreno, que es un dirigente político, economista, fue secretario de Comercio Interior en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y hoy contamos con el placer de acercarnos y poder hablar con él. Así que Guillermo, ¿cómo estás? No, muy bien, gracias, gracias por el tiempo que me dispensas. No, por favor, es un gusto para nosotros, muy interesante, lo hemos seguido, de hecho coincidimos en un viaje que realizó la producción de Asia TV a Indonesia, así que más o menos estamos un poquito al tanto del trabajo que venís haciendo, ¿no? Como Muy Espejo se dedica a política internacional o a la geopolítica, vamos a tratar de analizar las cuestiones del mundo y cómo interfiere en la Argentina, ¿correcto? Así que vamos a empezar con, a partir de la eliminación del patrón oro, ¿no?, que se estableció la preponderancia del capital financiero sobre productivo en el mundo desarrollado y comenzó a llegar oleadas a nuestro país. Arranquemos por ahí. ¿Eso es lo que estamos viendo brutalmente en la Argentina de Macri? Digamos que estamos, desde mi humilde opinión, estamos asistiendo a los extentores, al final, del proceso de globalización que es el que surge del fin de la gata fría. Cuando el neoliberalismo, en ese momento fundamentalmente conducido por Reagan y acompañado por la Thatcher, se impone en el bloque soviético. Ese proceso de globalización que fue bien descrito por Fukuyama, vos te tenés que acordar, en realidad termina con la asunción de Trump el 16 de enero del 2017. Trámase toda su campaña diciendo que va a administrar el comercio exterior, que es lo que habíamos hecho nosotros en el 2012. Cuando nosotros administramos el comercio exterior, que es fundamentalmente decir en tu mercado qué mercancía va a entrar y qué mercancía no va a entrar, estabas violentando los elementos ordenadores de esa globalización que tenía dos grandes estructuras, en lo financiero, el Fondo Monetario y en lo comercial, en los flujos comerciales, la Organización Mundial de Comercio. En nuestro gobierno nosotros tuvimos tensiones con el Fondo Monetario, pero no nos peleamos con el mundo. Cuando tuvimos tensiones con la Organización Mundial de Comercio, sabíamos que nos íbamos a pelear con el mundo. Ergo, nos peleamos con el mundo. Primera conclusión. En realidad, incluso en el proceso de globalización, el elemento rector, mal que le pese en general a los sectores socialdemócratas o los residuales marxistas, seguía siendo la economía real, seguía siendo la Organización Mundial de Comercio. Por eso, cuando nosotros confrontamos con el Fondo, seguimos teniendo una inserción más que correcta, incluso el mundo acompañaba, se deben recordar aquella visita en el G20 en Corea, donde Obama pide un aplauso para la presidenta Cristina, que acababa de ser electa. Pero cuando nosotros decidimos administrar el comercio, ahí sí el mundo confrontó con nosotros y de hecho, el juicio que sufrimos, el panel que nos hicieron en Ginebra, lo hizo Estados Unidos, Europa y Japón. Esto es el 60% del PBI mundial. O sea, el mundo contra Argentina y estaba claro que íbamos a perder ese panel. Bueno, ahora Trump hace lo mismo que hicimos nosotros. Lo que estamos asistiendo es al resurgimiento de los Estados-naciones. Pero nosotros podríamos decir que Macri está alineado con ese poder financiero, no con las estructuras productivas que por ahí un poco trata de traer Trump de vuelta al poder. Me parece que Macri no está alineado, no entiende el mundo. Él, en realidad, la asunción de... Por eso él quería que ganara Clinton. Sí, sí. Pero el progresismo argentino también quería que ganara Clinton. Sí, es muy cierto. Es muy extraño eso. Después lo vamos a ir viendo en la entrevista del tema de género, cómo juegan estos. No, no es un tema de género, es un tema de concepciones ideológicas, porque los dos hijos putativos de la globalización triunfante con la caída del muro de Berlín son el neoliberalismo y la socialdemocracia europea, lo que se llama el progresismo. Son las dos caras de la misma moneda. Los dos auspiciaban el mundo global. Por eso el progresismo argentino y un oligarca como Macri querían que ganara a la Clinton. Y los dos se desordenaron cuando ganó Trump. Salvo algunos peronistas, entre los cuales me encuentro, que queríamos que ganara Trump porque lo que primero iba a hacer Trump era sacar a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico. Y el Acuerdo del Pacífico implicaba renunciar al complejo industrial argentino. Por eso nosotros confrontábamos con eso. La pregunta es que los sectores neoliberales, vinculados al capitalismo financiero especialmente, quisieran que ganara la Clinton. Es obvio. La pregunta profunda es por qué los progresistas pensaban lo mismo. Y se pusieron tristes con el triunfo de Trump. Fumos muy pocos los que nos alegramos. Obviamente que Trump, en términos de comercio exterior, es muy similar a lo que hacemos nosotros en términos de entender la necesidad de que los pueblos se amen todavía le falta. Todavía es una persona que prefiere levantar muros a construir puentes. Pero no estábamos hablando de eso. Ahora, Trump. ¿Hoy podemos considerar que es el mismo Trump que asume? Porque empiezan a haber algunas señales como que le estarían doblando el brazo. No lo veo. Al contrario. No, no. Creo que... El tema de ir y venir en Siria, el problema de Venezuela... No, no, no. Para nada. Porque a Trump vos lo tenés que analizar desde la administración del comercio y de los intereses centrales norteamericanos. Y en eso la economía norteamericana ha pegado un crecimiento extraordinario desde la asunción de Trump. La tasa de desocupación ha bajado. Y obviamente el último país que se tenía que rendir, que era China, está a la vera de rendirse. Eso está clarito. El aliado natural de Trump es Putin. Y entre los dos se están terminando con el mercado común europeo y lo están haciendo. Las tensiones que está habiendo en Europa, estos son... Bueno, y los dos necesitan que China se rinda. Y se están rindiendo. La realidad es que Trump es tremendamente exitoso en términos económicos. En términos ideológicos, bueno, el hombre está haciendo los primeros pasos. Y yo creo que, bueno, antes, obviamente es un hombre grande. Se tendría que encontrar una vez por mes con el Papa, cosa que no va a pasar. ¿Cómo está la relación con el Papa? Porque eso es una de las cosas... ¿De quién con quién? Con Trump. Porque en algún momento se dijo que había caído la ofensiva del Papa, por eso. Yo creo que ahí hay un tema de relacionamiento y de construcción de las relaciones humanas que tienen que florecer. Pero no veo que por ahí esté la tensión central. Me parece que la tensión central de nuestro Papa es más con la socialdemocracia europea, con la Europa continental. Los europeos empezaron a operar en el sistema de comunicaciones mundial diciendo que el Papa estaba perdiendo predicamento, que estaba siendo cuestionado, que lo está... Y resulta que Gallup acaba de hacer una encuesta donde es el único dirigente, entre comillas, dirigente mundial, que tiene aceptación. 57% del mundo, el segundo, le crea el Papa. La segunda, la Merkel, con 20 y pico. Bueno, y eso porque habrá tenido la muestra alguna presencia en Europa, pero... Y antes de dejar de meter, después se me va... No me dejan, ya me quejo. Y el tema con la Reserva Federal que le va subiendo las tasas de interés a Trump y Trump ya ha chocado con eso. En algún momento se planteó que realmente donde iba a haber un clic para saber si Trump realmente controlaba la situación, era cuando pueda tomar control de la Reserva y hasta algunos un poco exaltados tal vez decían eliminarla directamente y volver al sistema antiguo. Mirá, la Reserva había este año surgido, fin del año pasado, este año, con mucho ímpetu la suba de la tasa de interés y tuvo que eso frenarse. O sea que ahí también... Lo que pasa es que la comprensión de Trump no es desde la política. Por ahí a mí me resulta... Porque viste que yo digo que en realidad me defino como un hombre de oficio y de profesión, de profesión economista. Pero mi oficio es más antiguo porque yo soy vendedor, yo tengo un mayorero de ferretería. Entonces lo entiendo a Trump, es un hombre de negocios haciendo política. Es muy sencilla la negociación con Trump, en tanto y en cuanto entiendas que de sus intereses prioritarios no se va a mover. No se va a mover de comprar el producto al precio que él quiere comprar. Y tiene 14 portaaviones para atestiguar que está en condiciones de comprar al precio que él quiere comprar y a vender al precio que él quiere comprar. Es un comerciante. Es un comerciante. Vos imaginate que lo respeta a Putin por el armamento nuclear de Putin, no por la economía rusa. La economía rusa es una economía... Ni siquiera a esta altura, me parece, no llega a ser 10%, tenés que dividir por 20. O un poquito, 18. No, no, lo respeta por los misiles. Y Putin sabe que lo respeta por eso y por eso cada vez desarrolla misiles más poderosos. Pero los rusos tienen un portaaviones que lo mueven todavía a motores diésel. Viste que cuando pasó por el canal de la marcha estaba en su moneda... Bueno, en defensa no podemos discutir que... Déjame meter un bocado, Ramírez, porque si no parejo que estoy dibujada acá. En defensa, indudablemente, Rusia está superando lo que es la tecnología militar y China también viene con unos amácegos grandes. La gente muchas veces consume, se confunde con el presupuesto. Una cosa es el presupuesto militar norteamericano y otra cosa es la real fuerza y eficiencia que tiene. Bueno, yo... Está claro que los misiles rusos, e incluso los chinos, los procesadores que tienen para ser dirigidos son rusos. Pero hay un problema de escala. Mientras los norteamericanos los hacen de manera industrial, los rusos los hacen a mano. Que tiene autonomía tecnológica Putin, no hay ninguna duda. Pero no está en condiciones de proveerla más allá de su sistema de defensa porque no alcanzó el nivel de producción masivo que sí tienen los norteamericanos. En los procesadores... Ellos buscan, hoy están citándose en nichos donde han sacado una ventaja, diríamos, de más de 10 años sobre Estados Unidos, como es el tema de misiles hiperbalísticos e hipersónicos. Ahí han sacado mucha diferencia en el sistema antimisiles también y lo que es guerra electrónica. En esas cosas, se focalizan en pequeñas cosas que le garanticen la superioridad. Sobre todo que no los puedan atacar. Muy bien. Ahí nos pusimos de acuerdo. Porque si no, cuando a mí me dicen que la Argentina es un país que hoy no está en condiciones de ser defendido, yo digo, no, ustedes se equivocan. La Argentina está en condiciones de ser invadida, pero también está en condiciones que el invasor no se pueda quedar. Bueno, esta es la visión de la Nación en Armas. Es una vieja visión, una conceptualización suiza, una conceptualización del ejército israelí y una conceptualización de la Nación en Armas como concepto del peronismo y que yo suscribo. Por lo cual Mao decidió que su fuerza central era la infantería china. Ahora, una cosa es que vos tengas capacidad de que no te puedan entrar y otra cosa es que vos tengas capacidad de ir. El único que tiene capacidad de ir es Estados Unidos. Tiene de 12 a 14 portaaviones operativos. Y yo te diría que en caso de conflicto, en seis meses, tiene 20 portaaviones más operativos rápidamente que los tiene y no los voy a calmar porque el costo operativo de eso, pero que está en condiciones de poner más. No hay ningún país en el mundo que esté en condiciones de generar ese apelato de defensa que es al margen del presupuesto. Ahora, eso no significa que puedan entrar en China, que puedan entrar en Rusia e incluso que pudieran entrar en la Argentina. Son dos visiones distintas. Ahora, cuando vos te sentás en la mesa de negociación, que vos tengas la capacidad de entrar, es una capacidad de entrar. Eso solamente lo tiene hoy Estados Unidos. El diferencial en el aparato, en el complejo industrial militar norteamericano con el resto del mundo es prácticamente el mismo diferencial que hay en la economía. Ahora, al único que respeta a Trump de verdad, en términos de poder terrenal, es a Putin. Por eso son socios. Eso no tengas duda. ¿Y por qué China entonces está cayendo? China se está rindiendo porque no está en condiciones ni tecnológicas ni de potencia industrial en términos económicos para confrontar con Estados Unidos en este momento. No vamos a entrar a mirar si el PBI chino es el que dice el Banco Mundial o no lo es. Yo creo que la economía china debe estar ahí con la alemana. No creo en las cuentas que está haciendo el Banco Mundial. Creo que son cuentas difíciles esas. Pero si bien ha avanzado tecnológicamente China, me parece que todavía está lejos. Puede ser, llegó al lado oscuro de la luna, hubo un despliegue, pero eso se termina. Se empieza a terminar. A partir del próximo encuentro Trump, presidente chino, esa relación cambia. Mirá, cuando recibió el primer portaaviones, el primer portaaviones de los chinos es porque se lo compran a los ucranianos, que es uno viejo que quedaba de la antigua Unión Soviética. O sea, ni bien llegó el portaaviones, llegó todavía hasta Obama. Llegó la secretaria de defensa de Obama. Le dije, ¿ustedes para qué quieren un portaaviones? Y los chinos tuvieron que se hagan... Y ahora... Acaban de votar el mundo. Acaban de votar el mundo. Y tienen cuatro más. Sí, pero todavía no está operativo. Recién va a estar navega, pero no está en actitud de combate. Pero también Estados Unidos tiene una docena de portaaviones, los cuales operativos tienen media docena. No, lo que vos tenés... No, Estados Unidos los tiene todos operativos. Lo que pasa es que están en nuclear y no en nuclear. Nos podíamos meter también en el tema de cómo se modifica la estrategia de guerra a partir de los misiles antibuques que tiene Rusia o China. Porque cinco minutos te hunden toda la flota. No, puede ser que sí, puede ser que no. Porque en realidad ahí sí entra la otra parte, que es la de guerra electrónica, si estás en condiciones que esos misiles reciban la señal para ser guiados. Y ahí me parece que hay una diferencia todavía en términos satelitales de los norteamericanos. Hablemos de paz. Es imposible pensar que alguien puede confrontar militarmente con Estados Unidos, algo que Estados Unidos quiera ir. La rendición de China es en términos económicos, no en términos militares. Yo creo que Trump no se plantea el confrontar con China en términos militares. Lo que le dice, bueno, hasta acá hay frenar, digamos. El capitalismo tal cual surgió de la globalización que benefició a China y a Europa continental se terminó. Por lo tanto, esos dos ganadores pasan a ser los perdedores. En Europa está muy claro. En los chinos, bueno, el último intento de los chinos fue ir a Davos. No este último Davos, sino el anterior. Finalmente el Partido Comunista Chino, por esas cosas de la vida, terminó defendiendo la globalización en Davos. Una cosa absolutamente disparatada. Bueno, eso se terminó. Vamos a cambiar un poquito el eje de la cuestión del tema de China. Si no, no vamos a quedar sin tiempo. Sí, hay mucho para hablar y hay mucho para analizar, porque bueno, ellos, lo que tienen es tiempo. China lo que hace es proyectar al largo... Lo importante es cómo todo eso lo traemos para nuestro continente y especialmente para nuestros países. Esta sí, es la última antes de irnos al tema. Me comentó hace un tiempo un ruso que ellos tienen la idea de que Estados Unidos está al borde de una guerra civil. Que cualquier chispita puede desatarla. ¿Una locura o puede ser? No, no, no. Guerra civil no, procesos autonómicos siempre hay, las xenofobias. Pero los norteamericanos han sabido conducir ese proceso. Sí, del lado ruso están en un proceso extremadamente interesante. Tienen un líder extraordinario que es Putin. Extraordinario. Es el que más se identifica con nuestra manera de sentir al mundo. Tienen un filósofo que está escribiendo, filósofo, sociólogo, etcétera, etcétera, que es Dugin. Le preguntaron a Dugin, bueno, y si se muere Putin, y si se muere en Putin, lo único que queda son mis libros. En cambio, a ustedes los peronistas se les murió el líder hace más de 30 años y 40, en el 74. Y todavía, y consiguieron por su doctrina sobrevivir. Pero está claro que nosotros, el mundo tal cual lo entiende Putin, es un mundo para nosotros bastante fácil de comprender. Si bien es un país continental y nosotros somos más, somos un país continental marítimo. Cosa que a veces los argentinos no lo entendemos. Por eso tenemos que construir nuestra cuarta fuerza armada, que sería la infantería de marina, no dependiendo de la marina. Nosotros necesitamos tener una importante infantería de marina al estilo norteamericano en la costa del Pacífico. Viste que Estados Unidos tiene cinco fuerzas militares. Bueno, nosotros necesitaríamos la cuarta. No la infantería atendiendo la marina con sus submarinos, sus lanchas rápidas, en un proceso de defensa. El ejército en el tema continental, la frontera norte, la frontera oeste, pero una fuerte infantería de marina en todo lo que es la costa atlántica. Ese es el esquema de defensa. En una hipótesis de conflicto de un ejército pobre, no tecnológico. Esto es un debate que estamos teniendo. Porque nosotros tenemos que ir a la concepción de una guerra, de un ejército pobre, pero con mucha voluntad de combate. Por eso la idea de que pueden entrar pero no se pueden quedar. No es que no podrían entrar ahí. Pueden entrar. Si los ingleses dicen, ah, queremos entrar desde marina, y van a poder entrar. Pero no se van a poder quedar. Y esto es más allá de la tecnología. Es la actitud de combate de tu pueblo. Bueno, esto es lo que tenemos que recuperar. El peronismo siempre lo tuvo y lo fuimos perdiendo. Eso es lo que recuperaron los... ¿No parece tan lejos ahora la voluntad de combate nuestra? ¿Qué parece tan lejos la voluntad de combate nuestra? No, bueno, por eso se consiguen dos años de una buena gestión. Además de Dugin, otros filósofos y escritores y pensadores... ¿De esto querían hablar o querían hablar de esto? Ya estamos hablando de todo. Quiero hablar un poco de todo, pero bueno, lo que va saliendo, va saliendo. Sí, aparte está Fursov, que también, bueno, de hecho están haciendo una entrevista exclusiva para Asia TV, que va a salir pronto, que es otro de los pensadores, y quien también Putin está siendo asesorado. Sí, pero ambos coinciden en un tema que no te voy a permitir hablar, sino después del corte, que es el tema también que es otro tipo de guerras, que es la mente de las personas, ¿no? Y las cuestiones, los arraigos culturales, las tradiciones, que es lo que Putin ha logrado mantener en su país, y que pareciera que nuestra región está tambaleando. Pero no les voy a permitir a ninguno de los dos hablar ahora, sino que vamos a un pequeño corte, no se vayan. Enseguida, enseguida regresamos. Ya estamos acá de regreso en este segundo bloque, no nos va a alcanzar el tiempo, ya se darán cuenta, esperamos poder enganchar a Guillermo en otras oportunidades, porque sin dudas es una charla muy interesante. Así que, Guillermo, voy a arrancar con lo que he escuchado de Marcelo Gullo, seguramente lo debes conocer, que él plantea la necesidad de una insubordenación fundante, donde se rompa con el patrón ideológico cultural instalado por el Reino Unido, primero, y Estados Unidos después, que hace creer que el libre mercado es la solución cuando ellos se desarrollaron haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta idea? Sí, lo que tenemos que entender es que todas esas cosmovisiones, Marcelo es un gran amigo, lo aprecio mucho, fue antes de Trump. Sí. Entonces, Trump terminó con el paradigma neoliberal, por eso es un error de los sectores progresistas. En la Argentina caracterizar a Macri como neoliberal. No había ninguna ola neoliberal sobre Latinoamérica, porque no hay quien conduzca hoy el neoliberalismo en Occidente. Si no conduce Occidente, Estados Unidos no conduce nadie. Oye, muy bien, Estados Unidos hoy no es neoliberal, a menos que alguien me explique que se puede ser neoliberal y administrar el comercio exterior. Por eso, la comprensión del fenómeno político desde la especificidad de la economía a veces tiene sus ventajas. Entonces, esto era como cuando los marxistas discutían, fin del siglo XIX, si era posible una revolución global sin una revolución comunista en Estados Unidos, que es donde se estaban desarrollando las fuerzas. Bueno, todo eso fue una discusión. Mao arrancó con la fuerza revolucionaria de los campesinos, Rusia... Bueno, el tema es, en Estados Unidos se produjo un fenómeno que hace 10 años atrás era imposible de imaginar, que era que renunciara al libre comercio, renunciara al mundo que lideró. Y esto es lo extraordinario. Para mantener la hegemonía por los próximos 30 años, destruyó a Estados Unidos el mundo que lideraba. Y lo está reconfigurando desde una relación de poder donde ellos son fuertes y se alía con el único que tiene parecida fortaleza, no en términos económicos y militares, sino en el insumo difundido más importante que hoy necesita el globo, que es la energía. Estados Unidos generó una revolución, que no la generó Trump, la generó Bush hijo, en dos o tres discursos, sobre todo dos muy interesantes, cuando él en el 2004 dice, una potencia como Estados Unidos no puede depender del suministro energético de terceros países. Y empieza y habilita no solo el offshore, sino el jet gas. Seis años después comienza la revolución energética norteamericana y el mundo que conocimos dejó de existir. Porque, entre otras cosas, el mundo que conocimos eran los conflictos generados por los Estados Unidos por el suministro energético. Pero a partir de que Estados Unidos va alcanzando el autoabastecimiento, imagínate que este año quizá Estados Unidos ya se transforma en el principal exportador de energía, ya es el principal exportador de gas. Se puede transformar en el principal exportador de petróleo. Es una cosa impresionante. Muy bien. Hoy ellos están generando 3 millones de barriles de petróleo diario, tonelada equivalente de petróleo, en términos de Shell. Es impresionante. El único que le podría confrontar eso era Putin. Y se lió con Putin. Contra los que no tienen energía. ¿Quiénes son los que no tienen energía? Europa y China. Que precisamente son los dos que tienen conflicto. ¿Y por qué no va a haber paz en Medio Oriente? Y no va a haber paz en Medio Oriente porque es la única región del globo que se podría transformar en un abastecedor de energía global. ¿Cómo no se transforma Medio Oriente en un abastecedor confiable? Si no hay paz, no va a haber paz. Lamentablemente no va a haber paz. ¿Y qué opinás de la doctrina Ramfel-Zebrowski esta de producir un... que es lo que se aplicó en Libia, en Siria y que tal vez viene a la mano con esto? O sea, ya destruir los estados-nación, hacerlos desaparecer, generar en realidad una serie de tribus que terminen peleando entre ellos y que ese modelo ahora lo intentan aplicar en lo que es la cuenca del Caribe, Centroamérica. No, no crean eso. Lo que no se terminó... Mirá, yo tuve un debate muy interesante. Yo me estaba yendo del gobierno en el 2011. Plena primavera árabe. Y entonces me llama para comer el embajado francés. Digo, mire, yo me estoy yendo del gobierno. ¿Para qué voy a comer? El embajador de aquel momento. No, pero nosotros sabemos la impronta suya en el gobierno. Queremos conversar con usted. Pero me estoy yendo. Espere que nombra ya al nuevo secretario de comer. Después me quedé dos años más. Pero nombra al nuevo secretario. ¿Usted lo invita a comer? Conmigo, ¿qué bala? No, pero queremos comer con usted una mesa de cuatro personas, bla, bla. Bueno, me invitan a comer. Voy a comer. No tengo ningún inconveniente. Entonces estaba el agregado cultural francés que debía ser alguno del servicio secreto francés. Evite cómo sea esta historia. No lo vamos a explicar. El embajador, algún otro. Y entonces, era una charla muy amena. Muy amena, muy amena. Y entonces, el embajador fue un sociólogo interesante francés. Yo le digo, bueno, hace rato que no leo cosas de los franceses. ¿Cuándo van a volver a escribir en la Sorbona? Porque hace rato que no escriben. Y entonces me dice, bueno, ahora vamos a volver a escribir porque lo estábamos esperando desde hace muchísimos, muchísimas décadas y no lo conseguíamos. Finalmente, Moreno, la revolución francesa llegó al norte de África. Y entonces, yo me digo, qué interesante, embajador. Usted sabe que hay un ala muy minoritaria, extremadamente minoritaria de nuestro gobierno. Diría, somos muy poquitos. Pero que piensa que es al revés. Que piensa que la revolución francesa acaba de terminar en el norte de África. Y vos sabés que a partir de ese momento no comieron más ninguno de los tres franceses. No comieron más. No comieron más. Me pidieron que le explicara. Y yo creo que en realidad terminó la revolución francesa. Y parte de este fin de la revolución francesa también tiene que ver con el surgimiento del Papa Francisco y la posibilidad de que el peronismo vuelva a gobernar la Argentina. Porque nosotros somos el único movimiento nacional con una doctrina de amor y paz. Los anteriores movimientos nacionalistas, en realidad con categorías eurocentristas, eran xenófobos e imperiales. Pero hay otro nacionalismo. Que es el nacionalismo que tiene su doctrina, que es una doctrina de amor y paz, que es la doctrina del movimiento nacional justicialista. Y yo creo que el mundo va hacia esa tensión entre los nacionalismos. El nacionalismo xenófobo, el nacionalismo de amor y paz. Uno lo encarna el Papa Francisco cuando dice necesitamos un poli... ¿Qué es el mundo? ¿Es una esfera? No, no es una esfera. Donde todos los puntos son equidistantes del centro igual. El mundo son esos múltiples pueblos que necesitamos. Es un poliirro irregular. Pero todos no necesitamos. Necesitamos construir puentes. No levantar muros. Claro, yo no le voy a pedir esta definición a Trump. Si llega a la política hace poco. Y el globalismo ha terminado. Y el globalismo ha terminado. Pero por eso te digo, Trump en realidad sirvió porque terminó con el mundo globalizado que había sacado a los socialdemócratas. Que finalmente, ¿qué son los socialdemócratas? Los marxistas reciclados de la caída del muro de Berlín. Son estos chicos de... Finalmente, ¿qué es? Aparte de Grisby, que puede responder al sistema de relaciones exteriores francesas. Al margen de eso. ¿Qué son los ecologistas? Como decían algunos por ahí. Son los marxistas reciclados. Está bien, estamos con esta historia. Bueno, ante eso viene una doctrina distinta que estamos empezando a influir en el mundo. El único pueblo nuevo que hay que son estos pueblos mestizos de América. Es el único pueblo nuevo que hay en el mundo. Los demás son todos mundos. Nosotros somos los pueblos nuevos. Este mestizaje que se dio en nuestra América. ¿Y qué aportamos los argentinos? ¿Aportamos la doctrina peronista? No, yo no creo en eso. Lo que sí creo que el final de la Revolución Francesa volvió a la destrucción de Libia. El final de la Revolución Francesa quiso hacer lo mismo en Egipto y no pudieron. En Siria, bueno, ya se ha consolidado el régimen. Lo que sí te digo que no va a haber paz por lo que te dije antes. Porque en esto pongámonos de acuerdo desde América. Tampoco le sirve a Putin la paz en Medio Oriente. Porque si no, puede ser un proveedor de los europeos. Y el tema es que los europeos le exigen a Putin el precio de la industria norteamericana que adquiere el gas en Estados Unidos. Entre 2,50 y 3 millones del Btu. El millón de Btu dólares. Bueno, Putin no se los va a dar ese precio. ¿Y qué otro proveedor tienen para el gas de sus manos? Ninguno. Salvo que fuera Argelia, Túnez, Siria. Bueno, ¿cómo evitamos? Que bueno, evitamos como evitamos. Por eso también se reconfigura Israel. Porque deja de ser el Estado Gendarme. Ya no lo precisás. Y este es el tema que tiene detañado que va de acá para allá. Va desde Putin a verlo a Tan. Viene acá a ver a Bolsonaro porque tienen un problema de que el peso específico que tenía Israel en Medio Oriente garantizando lo que tenía que garantizar hoy no es necesario. Bueno, en esa reconfiguración nos tenemos que encontrar. Y nosotros tenemos que tener otra visión. Interesante perspectiva. Vamos a analizarla tranquila. Pues decimos que no es una perspectiva que la hemos visto tan cotidianamente. Así que vamos a verlo dentro de... Ya lo que no ves cotidianamente es hablar del tema. Ya... Ya eso es más que suficiente. Ahora, hablando, ya que tocó parte de mi corazón. Viste que las tradiciones están... No es cierto que no estamos... No se están... Mirá, Perón tenía... Perón tenía... Perón tenía un dicho que es cuando tuve todos los medios a favor perdí las elecciones. Cuando los tenía todos en contra las ganamos. No, nosotros vamos a hacer una campaña, nosotros al menos nuestro espacio porque va a ser una campaña volviendo a los principios y valores. Por ejemplo, el gobierno argentino no tiene un problema con el Papa. No es que Macri está enfrentado con el Papa, el presidente argentino. Macri está enfrentado con Dios. Eso no puede persignar. Macri está... Bueno, pero es que uno pensaba que no se podía persignar porque no le daba la motricidad fina. No, no, no es eso. No, no, no es eso. No, no, no es eso. Él está... Mira, conceptualmente el que él era su asesor principal, el Dugin de Macri es este chico Durán Barba. Él escribió tres artículos en un diario de difusión importante, Dominical, fin de semana, que es perfil. Él dijo, para el 2050, 30 años, estos chicos que están acá, la raza, la raza, otros seres humanos, van a haber vencido la enfermedad de la vejez. En el mediano plazo, pero ya casi corto plazo también, vamos a ser inmortales. Con lo cual dije, estas bestias te están quitando el último don que te da Dios que es el don de la muerte. Creen que son dioses. Pero eso lo discutimos toda una semana. Toda la semana discutimos eso. Al otro domingo volvió a escribir y Durán Barba dijo, escribió, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas. Entonces yo le digo a mis primos mayores, los judíos, a mis primos menores por edad, los musulmanes, nos tenemos que juntar para terminar con este gobierno porque hay toda una estructura mundial que no es la estructura que está poniendo Tram en vigencia, es la vieja estructura. Es la vieja estructura que te estaba haciendo los inmortales. Ahora, el mundo no alcanza para 7 mil millones de inmortales. Muy bien. Ni siquiera es la posibilidad china porque si dos se juntan y tienen uno que también es inmortal va a seguir creciendo. Por lo tanto, tenés que terminar con 5 mil millones. ¿Para cuánto alcanza el mundo? Muy bien. En eso están. Por eso este es un gobierno oligarca. Es un gobierno de unos pocos para unos pocos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Juntar a todos. ¿Perdón? Tentando en una entrevista dijo eso. Primero dijo en realidad creo que eran 350 millones y dijeron que era una barbaridad y dijo bueno, con 2 mil millones nos manejaríamos bien. ¿Y no es amigo íntimo de este? Eso viene... ¿Vino acá? Claro, vino acá y vino a hacer un negocio. Y las ideologías de género que están muy en boda. De hecho, tenemos una discusión tenemos una discusión muy profunda. De base, de base, obviamente, las desigualdades y las circunstancias fuera del peronismo eso obviamente existía. En la revolución peronista, en la sociedad peronista eso no es necesario. Evita decía en la revolución peronista instalada la sociedad peronista no hay machistas ni feministas. No es necesario. Evita no la quería los feministas. Fue muy claro. No, pero tampoco los machistas. Decía en la sociedad peronista no hay machistas ni feministas. En mi generación las compañeras iban al lado nuestro codo a codo y eran tan combatientes como nosotros. ¿Está bien? No existía eso. A nadie se le ocurría que alguna compañera iba a ser acosada sexualmente porque te metía un tiro. O vos tenías duda de que nuestras compañeras cuando tenían 20, 25 años te metían un tiro. No tenían ningún inconveniente. Vos entiendes lo que te estoy diciendo. O hace falta que sea más explícito. Está clarísimo. Muy bien. Cuando esa... Ahora, entonces, en la sociedad peronista esto está... Imagínate vos para no armar a Norman Kennedy. Vos imagínate que a Norman Kennedy alguien le fuera... Pero ya olvidaste. Tenía dos tiros porque había entrado con una ametralladora. Olvidaste. Pero de un lado y del otro. Porque te puedo hablar de Norman Kennedy porque te puedo hablar de Arrostito. También, vos te podés imaginar que a alguien le iba a decir... Es ridículo pensar eso. Esta es toda una irrupción de categorías eurocentristas que ahora entraron en la Argentina y que hay que reflexionar. Yo cuando debato con las camadas más jóvenes de mujeres digo, mire, nosotros lo que necesitamos son mujeres revolucionarias. Y si el feminismo es revolucionario porque me quiere construir una sociedad iguales en términos de distribución del ingreso, bienvenido. Ahora, si no es el tema de la distribución del ingreso el elemento ordenador, entonces tenemos un problema de a qué consideramos la revolución. Y quizá la revolución cambió de... Entonces ya no es revolución y es el mundo de los dos mil. Bueno, tenemos un tema que tenemos que reflexionar. Sobre eso pongo el pensamiento de vista diciendo en la sociedad peronista no hay machistas que son detestables y tampoco es necesario el feminismo, por lo tanto. Bueno, nos encontramos. Fue polémica en las redes esta frase. Nosotros somos uno de los que llevamos porque es verdad que este feminismo actual lo que lleva es un enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Y desde toda la vida siempre ninguna mujer nos está diciendo de no tener igualdad de derechos sin condiciones. Pero este enfrentamiento realmente nos va a llevar... En el peronismo yo eso no lo estoy viendo. Obviamente que las posiciones que tomamos en esa dirección la rama femenina nuestra es la que la fija y nosotros acompañamos pero acá en el peronismo siempre fue codo a codo y vos fíjate que en el peronismo siempre hubo parejas que salieron las que se atacaron empezaron por Perón y Eva pasando por todas las demás y terminando con Cristina y Néstor siempre fueron parejas. Por eso decimos decimos siempre y volviendo al tema de las tradiciones que estas nuevas ideologías que son importadas que no son nuestras vienen a destruir la familia y vienen a destruir también nuestras tradiciones Bueno, en la Argentina tenemos una doctrina nacional que es el peronismo no todos los pueblos lo tienen y las que no lo tienen se aferran a sus tradiciones religiosas por eso la presencia de Dios es tan importante como ordenador. Claro, pero te lleva perdónme que dice que tocó a mi corazón este segundo bloque es mío que falta un poquito de tiempo pero también te lleva a estas sorpresas como pasó con Bolsonaro porque cuando un PT que yo lo hubiera votado a Lula sin dudarlo cuando me pone una dad y una manuela que empieza solamente a apoyar estas ideologías y confunde a la propia población terminan votando Yo le digo que era un rechazo cuando Lula ese día que lo iban a meter preso ¿te acuerdas? que sí, que no y a las 2 de la tarde entonces me entrevista a la televisión y había empezado a circular aquí el Brasil Rojo que iba a haber confrontación y yo le recomendé a Lula no solo que se entregara sino que eligiera su sucesor en ese día ese día tenía que decir este es mi sucesor como hizo Perón con Cámpora ah, yo estoy proscrito porque el primer decreto de ese presidente era la amnistía de Lula y se terminaba todo porque los proyectos no son personales los proyectos son colectivos muy bien cuando los proyectos son colectivos tienen un fuerte basamento ahora los socialdemócratas no hacen proyectos colectivos entonces el problema del PT en Brasil es que es un proyecto socialdemócrata no fue un proyecto de origen nacional entonces ¿qué estamos esperando los argentinos en Brasil? que surge el proyecto nacional quizás porque han venido por aquí y demás están algunas corrientes nacionales al interior del PT que finalmente es lo mismo que pasó con el comandante Chávez él surge con un pensamiento nacional esto es lo que nos empezamos a encontrar lo que pasa es que quizás surge fuera de época esta es la primera vez que el pensamiento nacional vuelve a tener lugar en el mundo ¿y por qué? y porque en el principal país que conducía el mundo globalizado decidió reconvertirse y eso para nosotros es extraordinario porque aparte por el otro lado viene Putin los problemas nuestros en todo caso para estos pensamientos son los que todavía tienen una construcción globalizadora los chinos y los europeos continentales los europeos continentales con la socialdemocracia que a su vez confrontan con el papa y los chinos porque son el viejo marxismo que es el único esquema que ha quedado en lo económico podemos discutir pero como concepción no obviamente que uno quiere a los chinos pero la visión que ellos están teniendo del mundo no es una visión favorable para la expresión de los movimientos nacionales y nosotros lo que necesitamos es articular al movimiento nacional de la Argentina que tiene una expresión que es el peronismo esperar pacientemente que surja en Brasil sobre el colapso de Bolsonaro ahí va a surgir un movimiento nacional y mientras tanto Argentina va a estar haciendo ese eje Buenos Aires-Lima-Bogotá-Caracas es el viejo eje de la hispanía donde tenemos que esperar con paciencia que los brasileños hagan su proceso que obviamente no es con el PT es desde adentro del PT el ala nacional bueno esto es lo que tenemos que esperar ¿qué hacemos con la deuda mientras tanto? y es la última pregunta porque ningún negocio quiebra por la deuda un negocio quiebra cuando no puede vender porque no le dan los precios ningún negocio quiebra por la deuda la deuda siempre se puede refinanciar si tu negocio es rentable entonces vendes ganas plata con eso pagas la deuda y vamos que la bueno el problema de la Argentina no va a ser la deuda el problema es si hacemos un negocio rentable de la Argentina y para que esto sea un negocio rentable tiene que volver el peronismo tiene que arreglar en el 2020 ¿cómo la pagás? porque si seguís con el fondo no te dejan hacer un negocio rentable no, pero ya es la carta que le mandé no, no, el fondo no, no el fondo no por eso te puse hoy estuvieron muchos bueno, por eso te puse bueno, por eso chico es otra cosa está empezando a entrar en el peronismo ahora se dice que es peronista así que ahora es un compañero nosotros hicimos un modelo rentable y le paramos al fondo no tuvimos ningún inconveniente no es cierto eso el peronismo el peronismo no entró en el fondo la revolución fusiladora que fue la que echó a Perón entró en el fondo el peronismo a partir de que la Argentina entró en el fondo nunca más se fue nuestro gobierno no se fue del fondo eso es un error no sé por qué dicen eso nosotros le pagamos la deuda pero nuestro director que representa también Uruguay y Paraguay siguió sentado en el fondo monetario no, no la Argentina nunca más se fue del fondo y nosotros nuestro gobierno que hicimos un negocio rentable que crecimos valga la tasa china era con el fondo no tuvimos ningún el problema no es el fondo el problema era la OMC pero la OMC se terminó con Trump nosotros hicimos la primera avanzada y nos dieron por la cabeza pero ahora está Trump se terminó la OMC el problema era la OMC no el fondo monetario lo que pasa es que tenés que tener una visión desde otro lado de la economía el problema es que acá los banqueros con el que se pusieron de acuerdo fue con Lenín el que habló del nuevo del imperialismo como expansión del capitalismo en términos financieros fue Lenín y coincidió en términos temporales históricos con los banqueros ¿qué necesita un banquero? que vos digas que lo más importante es la plata ¿en qué se equivocaron los nuevos marxistas los de la revolución del 17? de creer que eso era así bueno nosotros que vemos la economía desde la economía real demostramos en nuestro propio gobierno que no había el problema no era la deuda si nosotros crecimos y pagamos la deuda entonces vamos a volver a hacer lo mismo en todo caso lo que vas a hacer con el fondo es renegociar y decir bueno mira tiramos para acá venimos para acá como en cualquier negocio si vos tenés un negocio rentable la deuda siempre la refinanciás y la pagás Guillermo muchísimas gracias me he dado cuenta bueno realmente algunas respuestas vamos a tener que ver nuevamente el programa como para volver a analizarlas porque no lo están dentro de lo que escuchamos habitualmente y me di cuenta que muchas veces el problema no es las respuestas sino que son las preguntas en los grandes medios de comunicación así que muchísimo ustedes han hecho un reportaje extraordinario no es común que los periodistas vengan y tengan este nivel de formación así que al revés yo los felicito a ustedes porque fue necesaria una conversación profunda porque las preguntas se nos notan no es que hablé de Duggin y no sabía de qué estaba hablando el 98% de los periodistas no saben ni de qué estoy hablando así que los felicito yo lo entrevistamos a Duggin que estuvo acá la última vez nos costó bastante pero conseguimos los felicito y en realidad él nos incorpora él tiene un error incorpora al peronismo en el marco del fascismo se equivoca se equivoca pero bueno eso lo vamos a debatir con él y vamos construyendo juntos esperamos que sea esperamos también contar con tu presencia en otra programa muchísimas gracias muy bien hasta acá llegó el programa de hoy ¡Gracias!